Vamos a jugar el clásico juego, mi querido Jaime, de Yo Nunca Nunca. ¿Lo has jugado o no? Los chavos lo juegan mucho, para confesar, para hacer la plática, ¿no? ¿Te la estás pasando bien en la resolana? Sí, pero... ¿En serio? Sí. ¿Neta? Sí. ¿Nunca nadie se la pasa bien? Venga, déjame ver. Qué bueno, qué bueno, Jaime. Gracias por estar aquí y participar en todas nuestras mamás. ¿Te estás pasando bien? Excelente. Excelente. ¿De qué trata este juego? Te explico, Jaime. Una voz que viene de arriba va a decir una frase, una frase, la que sea. Si tú alguna vez has hecho esta acción, solamente enciendes el interruptor, ¿no? No tienes que decir nada, solamente... ¿Me declaro culpable? Te declaras culpable, correcto, ¿eh? Muy bien, tú lo has jugado, obviamente, ¿no? Sí, claro. Muy bien, entonces con su lámpara apagada, silencio en el foro. Bones, tocas muy perro, pero ándale, exacto. Exacto, Bones, tranquilón. Muy bien, te escuchamos. Bienvenidos al Yo Nunca Nunca de la Resolana. Luces apagadas, por favor. Sí, 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 perdón. Yo nunca nunca he visto un ovni. Así funciona, muy bien, ¿eh? Así, ya sabes jugar, fue como una prueba, ¿ok? Lo has visto. Ok. ¿Cuántos has visto tú tal cual en tu vida? No sé, en repetidas ocasiones. La primera vez fue en 1992. ¿Aquí en México? Sí, ahí en la Avenida Virreyes. Fue muy impresionante, pasó a muy baja altura. Me sorprendió que los automóviles no se detuvieran. Era un objeto alargado, volando de manera perpendicular. O sea que no podía haber sido un avión, un helicóptero, un globo, nada. Lo tienes bien grabado. Pues en la cabeza, porque no tenía ahí, ¿no? Y luego de eso, pues se ha visto diferentes cosas. Me imagino. Luces apagadas. ¿Tú nunca has visto un ovni? No. Pero figuras alargadas, sí. Sí, figuras alargadas, sí. Siguiente pregunta. Yo nunca, nunca he hecho una película para adultos. Ah, ¿qué? Jaime, ¿tú nunca? No, nunca, ¿verdad? Pregúntale a Maustad. ¿Cuándo fue la primera? Eh, yo creo que fue a, pues yo creo que a mis 16 años. ¡Hala! ¿Ok? No vamos a profundizar en eso, porque rostan lo ilegal, ¿no? Continuemos. Luces apagadas. Yo nunca, nunca he tomado tanto en la Feria de San Marcos que no puedo ver a mis papás al día siguiente, porque estoy totalmente arrepentido de todo lo que dije e hice. Ya estuvo, güey, ya estuvo, güey. Ya estuvo, güey, ¿no? Ya estuvo. A vos que se burle de que estoy borracho, ya. Siguiente pregunta, todo el mundo sabe. Luces apagadas. Yo nunca, nunca me he metido al mar sin ropa. Al mar. Una vez me metí al mar sin ropa. Una vez me metí al mar sin ropa, esto no es, esto me pegó un honguillo. No, gacho, no les voy a platicar, nada más me daba mucho comezón, de verdad. No lo hagan, no lo hagan, menos Acapulco que estaba en sus... Capaz si te picó ahí. Siguiente. Yo nunca, nunca... La gente lo confundió con una anguila, pero era yo. Por favor, silencio, Capo. Yo nunca, nunca he fingido estar enfermo para no ir a trabajar. ¿Nunca? ¿Eres un profesional? Yo soy muy responsable. Muy bien, el que sigue, muy bien. Nunca he faltado a trabajar. ¿Nunca has faltado a trabajar? Un aplauso para Jaime Maussan, 49. 49 años de trayectoria, 48 y 49. Y estos güeyes de allá faltan tres veces a la semana. Hijos de la chica. Siguiente. Yo nunca, nunca he pensado que el bebé de algún conocido mío es horrible. Sí, güey, sí. ¿Sabes que sí? ¿Tú nunca? ¿Nunca has visto un bebé feo? Los niños no tienen la culpa, hermano. Correcto, correcto. Muy bien. Tienes razón, tienes razón. La próxima vez que lo vea, lo va a decir, no tienes la culpa todo pequeño. Siguiente. Pueden jugar en casa si gustan. Yo nunca, nunca he dado mordida a un policía. ¿A un qué? A un policía, a la ley. ¡Ah! Sí, ni modo. Ni modo. Todo el mundo lo hemos hecho. Sí, pero fue hace mucho tiempo. La verdad fue cuando yo no tenía la madurez. Ahora no lo hago. Hace muchos años que no lo hago. Y creo que no lo debemos hacer. Si queremos verdaderamente cambiar a este país, eso se tiene que detener. ¡Ómala! ¿Tú? ¿Qué tipo de mordida le diste a policía? No, este, luego me, sin querer me pasaba al rojo. ¡Ah! Y este, y ya me detenían y le decía, ¡ay, porfa, le enseño una chicha y déjame ir! ¡Ah, bueno! ¿Le enseñaron? ¡Sí! ¡No, manches! El mejor día de ese policía, ¿no? ¿Cómo te fue hoy? Fui una chichi, güey. Luces apagadas, por favor. Siguiente. Yo nunca, nunca me he hecho pipí en una alberca. ¿Nunca, Jaime? ¡Jaime! ¡Oh, qué jodido! Está bien. No, te voy a decir por qué, me da asco. ¿Por qué? Porque si yo estuviera solo, quizá lo haría. Pero yo no sé quién se va a meter ahí. Y a mí no me gustaría que alguien más lo hiciera y luego yo me metiera ahí. Tienes razón. Ah, bueno, bueno. ¿Tienes razón? ¿Tú? No, pues sí. Yo hasta desde afuera. ¡Ja, ja, ja! Ay, no, eso sí, no. ¿Tú sí lo has hecho? Sí. Según yo, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Menos Jaime. No, no, no. Todo el mundo no, hermano. No. No. Menos Jaime, menos Jaime. De veras, piénsalo. Tienes razón. A la próxima te vas a meter a la alberca con lo que me estás diciendo. Ya tienes razón, no vuelvo a hacer mi pipí en la alberca. Pues vayan al baño. A todos los que han nadado en mi pipí, una disculpa. Igual, igual. Igual, listo. Luces apagadas. Yo nunca, nunca he visto con lujuria a la pareja de mi mejor amigo. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Tú sí? No. ¿No? Muy bien. Qué bueno que no, porque... Habiendo tantos en el mundo. Bueno, suponiendo que mi mejor amigo, que mi mejor amigo sea el novio de Mujer Luna... No, 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 no. Siguiente. Yo nunca, nunca he tomado algo sin pagar de una tienda o miscelánea o de esas cosas. No me juzguen, no me juzguen. Era niño gordo. Era un niño gordito. Era un niño gordito. Me gustaban los pastelitos estos rellenos de crema. Hijos de la... Que los congelaban. Una vez me robé un... Ni modo, Jaime. Si quieres dejarme de hablar, está bien. Te comprendo. No, no, está bien. Siguiente. Yo nunca, nunca he intentado ver el celular de mi pareja. Ah, yo sé. Yo sé. ¿Neta? ¿Isegura? No, pero... ¿No confías en él o qué? No, una cosa es confiar y otra cosa es que a las 3 de la mañana suene y suene... ¿Por qué? ¿Por qué está sonando a esta hora? ¿Le has reclamado? No, no le he reclamado. ¿Qué harías si está viendo un video para adultos con otra actriz? Ah, no pasa nada. ¿Se considera infidelidad eso? No, porque yo veo cine para adultos junto con él, para cachondearnos. Ah, ok. Te voy a pasar una película que yo hice. Última pregunta. Yo nunca, nunca he ido a la Resolana y he creído que es el mejor día de mi vida y que la voz que está hablando es muy sensual. ¿Qué pasa? Ay. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡También, Jaime! ¡También, Jaime! ¡Ay, Dios mío! No lo de la voz, ¿eh? Lo de la voz no. 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 Qué mala onda. Gracias por ver el video. ¡Ay! Gracias por ver el video.